Dios cumple promesas Un proyecto de nuestra educación que transforma a vida Muy buenos días Ya hoy, miércoles Estamos ya cerrando la mitad de la semana Una semana de bendición Y de mucha bendición porque mañana tendremos un programa muy especial Con la entrega de los diplomas a los estudiantes que se han hecho acreedores A su diploma de reconocimiento por haber estado en los primerísimos lugares en su calificación Yo sé que algunos quedaron así raspaditos Que por poco se ganan también su diploma Y otros que les faltó un poquito más Tienen que hacer más esfuerzo para ser de los ganadores Así es que según la invitación que les ha llegado ahí a su correo Así se van a estar desarrollando las actividades Esperamos que ustedes se presenten con sus padres Diez minutos antes de que empiece cada evento Esto es porque por las medidas de bioseguridad Pues el cupo es limitado Y la actividad es rápida Es un reconocimiento rápido Pero muy significativo para cada uno de los ganadores Así es que algunos ya están acostumbrados a recibir diplomas Pero otros tal vez será la primera vez Y si usted ya se lo ganó una vez Se lo va a seguir ganando siempre Así es que acostúmbrese a tener siempre buenos resultados Esperamos entonces que esta premiación sea muy significativa Para todos y que ustedes puedan venir a recibir su diploma Que les da ese reconocimiento De un buen papel en la primera unidad Algunos vendrán mañana jueves Otros vendrán el viernes Otros vendrán el lunes Y otros vendrán el martes Ahí se les ha enviado su calendario Para que usted esté pendiente y pueda venir Véngase bien uniformadito, bien peinadito, bien arreglado Las señoritas bien presentables con su uniforme Para que puedan recibir ese diploma Y tomarse su foto ahí Seguramente que sus papás van a venir Con sus cámaras, con sus celulares, con su saipan No sé, pero usted salga bien presentable en su fotografía Bien, es tiempo entonces de volver a agradecer a Dios Porque no nos tenemos que cansar de dar gracias a Dios Porque Dios nos da la vida Y Dios nos da tanta oportunidad Dios nos da este regalo también de ser reconocidos Por un trabajo que realmente tenemos que hacerlo Sacar buenos punteos Pero Dios permite eso, el reconocimiento Entonces, bueno, agradezcámosle a Él Cierre sus ojos, por favor Dios Todopoderoso, gracias Gracias porque tu bondad es tan grande, Señor Es tan infinita Que nos da siempre una bendición diaria Y a cada momento, Señor Gracias porque nos das la oportunidad de estar en familia Por estar con nuestros padres O con nuestros encargados Gracias, Señor Porque tú tienes el cuidado de todos y cada uno Señor, seguimos poniendo en tus manos Nuestra situación económica, Señor Nuestra situación familiar Sabemos que tú tienes ese deseo de bendecirnos Entonces, Señor Ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de nuestra familia Ponemos en tus manos la situación económica, Señor Y por favor, no te olvides nunca Que siempre tengamos el alimento aquí en nuestra casa Que tengamos un techo seguro, Señor Que nos resguarde de la lluvia, de las tormentas Y de todo lo que se viene en este invierno Señor, gracias Porque sabemos que vamos a salir triunfadores en nuestras clases Señor, bendice a nuestros maestros y maestras Bendice a todos los que nos apoyan en el proceso educativo, Señor Igualmente que no les falte nada Que tengan todo lo necesario para salir bien y seguir adelante Estamos en tus manos, Señor Pedimos porque siempre estés aquí Respaldándonos, dándonos la fuerza, la energía, el entusiasmo Para ser excelentes en nuestros estudios Gracias por todo En el nombre de Jesús Amén, Señor Amén Ha llegado el momento El momento de trabajar por un nuevo amanecer Lograr tus sueños En Colegio Yulimay PC Formamos profesionales comprometidos Protagonistas de su propia vida Y preparados para contribuir en un mundo de constantes cambios Yulimay es innovación tecnológica Que genera cambios y oportunidades de crecimiento Porque en Yulimay somos una gran familia Básicos y diversificado en plan diario y fin de semana Pensando en la economía de tu familia No pagues más Este es tu momento ¡Inscríbete hoy! Colegio Yulimay PC Educación que transforma vidas Muy bien, estamos muy motivados Porque ya se acerca Esa premiación de los jóvenes Destacados en la primera unidad Definitivamente Es un merecido Reconocimiento A los que no han caído En la pereza En la ociosidad Como hemos estado viendo En esta semana Hoy vamos ahí A la página cuarenta y siete De su libro La pereza conduce a la pobreza Así es que Ayer decíamos que Es un pecado la pereza Y esto acarriaba otros pecados Como la tristeza O la depresión No podemos estar tristes Porque Dios nos hizo alegres Y no podemos estar deprimidos Si sabemos que Dios Nos puso un potencial Para tener éxito Y sobreponernos Ante cualquier situación En la vida Pero aquí vamos a ver hoy Que la pereza Conduce a la pobreza Y yo creo que nadie Nadie Desde que tiene razón Quiere ser pobre Algunos Pues ya desde el principio Empiezan a crecer Y quizás Sus propios padres O la familia Les va inculcando Aquella idea Yo soy pobre Yo ya nací pobre Yo no tengo Para donde salir Es que no tenemos Oportunidad Bueno Yo le voy a decir Hoy Que usted no puede Enfrascarse En esa idea Si a usted le han metido En la cabeza Que usted es pobre Es porque usted No está viendo Su potencial Claro Tampoco vamos a pensar Que de ser pobre Se va a convertir En un millonario En las películas Sucede Pero en la realidad Quizás no Yo lo que tengo Que visualizar Como alegría Como felicidad Es el hecho De que usted Aprenda Aprenda Una profesión Aprenda Un oficio Aprenda A sobresalir En la vida Aprenda A trabajar Y cuando usted Trabaja Va a tener Las cosas Que usted Necesita Usted necesita Para su alimentación Tiene que trabajar Usted necesita Para su vestuario Tiene que trabajar Usted necesita Para su vivienda Para su automóvil Pues tiene que trabajar No hay otra forma Porque cualquier otra forma Que usted Visualice Puede que no sea Legal Y si no es legal Se le va a convertir En sal No le va a aprovechar Y no le va a ir Bien Veamos que dice Su libro Dice La pereza Tiene un costo Elevado Algunos analistas Definen Que las personas Pierden Mucho dinero Por la pereza Por la dejadez Y mencionan Algunos Ejemplos Fíjese Estos ejemplos Inscribirse A un club O a un gimnasio Y no usar Perdió dinero Dejar encendidas Las luces Y los dispositivos Su televisor Su radio Por la pereza De no apagarlos Está perdiendo Dinero La energía Cuesta dinero Y hoy En nuestro tiempo La energía eléctrica Es cara El teléfono Es caro El agua Es cara Entonces no tenemos Que desperdiciar Dice aquí también Caminar lejos Por algo Que está cerca Comer en la calle O gastar en dulces Y golosinas Pagar extra Por no efectuar Pagos a tiempo No arreglar fallas Dentro de la casa A tiempo O gastar en movilizaciones Por no madrugar Miren Todo eso es Pérdida de recursos Pérdida de tiempo Por dejadez Por pereza Si nosotros Pensamos En la gente Que Que se considera Pobre Tiene pereza De estudiar De sacar Buenos resultados Y después Se va a andar Quejando Que no tiene Trabajo Que está desempleado Que tiene este problema Que tiene el otro Y si Solo son Quejas Por causa De algo Que no ha hecho Por algo Que ha dejado Pasar Por no estudiar Por no hacer Sus tareas Por no cumplir Con las clases Y después Cuando le toque Cuando le toque lamentarse Es posible Que usted diga Bueno No puedo trabajar No puedo tener Las cosas Que quiero De repente Usted va a decir Voy a ver Como las consigo Y voy a ver Sino Sino que también Dios ha querido Darnos una vida Plena Una vida Feliz Una vida De éxito Por eso Yo felicito Los que van A recibir Su diploma Porque Han hecho Un esfuerzo Pero mire Todavía no es Suficiente Hay un rango Por ahí Desde los que Tienen promedio De 100 A los que Tienen promedio De 95 Por ejemplo Hay un rango De un 5% Que evidencia Alguna diferencia En nuestra actitud Hacia el estudio Propongámonos Sacar 100 En todo Y de repente Vamos a sacar 98 99 Pero miren Ese puntito No nos va a preocupar Tanto Porque estamos Haciendo un aprendizaje Significativo Disfrutemos eso Sintámonos alegres Alegres De ser reconocidos Por el punteo Y De verdad Hagamos la lucha Por tener Éxito Graduarnos Por tener ahí Una profesión De nivel medio Y luego Una profesión En la universidad Y De ser posible Yo creo que Hay que luchar Por eso Alguna maestría Algún posgrado Que nos abra Las puertas Para todas Las edades De nuestra vida Quizá Al nivel medio Vamos a tener Asegurado Un trabajo Como para los 30 años O 35 años Pero necesitamos La universidad Para el trabajo Que vamos a desarrollar Después de esa edad A los 40 Es muy difícil Que encontremos Un trabajo Sin una preparación Entonces tenemos Que estar Suficientemente Preparados Para que en cualquier lugar Pues nos aprecien Y nos den trabajo ¿Verdad? Entonces hay un esfuerzo Que realizar La pereza Conduce a la pobreza La pereza Conduce Al fracaso Conduce A la depresión Conduce A la tristeza Conduce A malas decisiones La pereza Dos días Dos días A la depresión A la depresión